Con una cara ruda y una vida insoportable El don de la escritura, ese lo brindo Dios Padre Huevos y trabajo duro, son herencia de mis padres Con fragancia Versace y unas gafas Ferragamo Navegando en la Cherokee, cuatro locos a mi lado Todos de conjunto en fila, con los rifles asomados Bajo efecto de pastillas, atrás nos viene escotando Una R deportiva y al frente nos van bailando Esas perras en limusina, tú sabes como yo soy Me dicen el 23, porque no fallo ninguna Y las que yo clavo de tres, deberían de valer seis Me cago en todos los que creen, que si me monte este ritmo Es pa' ser más comercial, lo para que pegue el disco Se los dije en otra letra, yo domo el ritmo que sea Esto es nomás pa' que vean, que no es de dientes pa' afuera Si es que sube la marea, mis piratas lo aprovechan Ya nos roban, no hay trafican, kilos de blanca y de hierba Dicen que viven duro por andar en el desmadre Si supieran lo cerca que estuve de suicidarme Cuando se murió mi hija y solo frené por mis padres Y después todo el pendejo en el vicio fui a refugiarme Aún no estaba el virus y perdí el gusto a la vida No pide hasta mi trabajo, mi confianza y la alegría Y escuchaba que decían, el de ellos lo dejó Ya no tiene que contarles No solo era una moda porque el sentirse calle Después de unos abriles o ya eres que por fin callen Y sus palabras se traen cuando vean que no falle Ni una, cada barra que tiro, una completa locura Ustedes saquen un disco y la cuadra completa se las curan Pero hoy no tengo curas, solo estoy sobreviviendo Un abrazo pa' mi niña que me cuida desde el cielo Estaba por ti mamita de que la prendo, la prendo Y no freno, voy a toda marcha Ustedes ya lo saben que volví por la revancha Me dejé creer con todo como una puta avalancha Estos no me duran nada como en las manos la bacha Sigo haciendo pura magia, digo armando dentro en la cancha Primo yo les pego un baile como al son de la guaracha Mi historia en una mancha ya pueden darme las gracias Por las clases intensivas pa' no fallar ni una barra Así que calla y aprende que esto es la calle en NRS Este en el beat, Alex roga tras el lente Esto es pura dinamita que con un solo clic prendes Si, que con un solo clic prendes Yo, que con un solo clic prendes Es el Tellez carna, con RS, Golden Family Dime que se siente, dime que se siente El Tellez por yo manito no hay quien lo frene Dime que se siente, dime que se siente Saber que de ustedes conmigo ninguno puede Dime que se siente, dime que se siente El Tellez volvió o está de regreso el ñeño Dime que se siente, dime que se siente Tres años de ventaja y aun superarme no pueden